Hoy estuvimos mencionándoles acerca del actor Polo Morín que confesó de primera mano que se sentía liberado y porque lo prometido es duda, justamente en este momento le revelamos la razón. Polo Morín reveló de primera mano como ahora que decidió hablar de su vida privada. Se terminaron los miedos que lo agobiaban y lo limitaban a vivir libre su sexualidad. Después de que el año pasado hackearon sus redes sociales y filtraron fotografías de él, Lambda García empareja. Lo que pasó en mi caso es que ya no tengo nada que esconder en lo absoluto y entonces vivo, la verdad, mucho más feliz, mucho más tranquilo. Soy yo al 100%, siempre lo fui, pero siempre con estos mieditos de decir, uy, ¿qué va a pasar cuando la gente sepa esto? ¿qué va a pasar cuando la gente sepa esto otro? Y ahora, hoy en día, vivo siendo 100% yo y aprendí que si la gente te quiere, te va a querer tal y como eres y ese es más bien un poco el mensaje que trato de dar ahora. Justo ahora yo tengo más bien más cercanía con mi público y con mis fans porque saben quién soy, saben cómo soy y saben qué me gusta, qué no me gusta. El actor comparte cómo es que habló con sus padres al respecto de este tema y aquel escándalo que tuvo en 2014 cuando se filtró un video de él autocomplaciéndose. ¿Y el familiar cómo ha beneficiado? Mis papás son súper cercanos a mí, somos grandes amigos, entonces al contrario, ¿no? Como que eso nos ha unido todavía más. Hablé con ellos y les dije, a ver, yo necesito que tengamos una relación súper íntima en la cual ustedes sepan quién soy, quién no soy, qué sí hago, qué no hago, pues por eso me inventan cosas que ustedes puedan leer algo y morirse de risa y decir, ah, esto es chisme, no pasa nada. Esta unión con su familia ha inspirado a Polo Morín para tomar una decisión que en un futuro lo complementará como hombre. Quiero ser papá sí o sí, pues no estén mis planes cercanos, la verdad, ahorita estoy un poco enfocado, un poco más egoístamente, me gustaría ser papá en un momento en el cual me pueda dedicar a eso. Oye, a ver, a ver, entiendo que este chico acaba de, como se dice en el argot, salir del clóset y decir, si soy una persona gay, homosexual, y quiere ser papá, tiene la intención, tiene el deseo y la necesidad de convertirse en papá, pero lo que no le preguntamos o no lo vi yo es si va a adoptar o cómo va a ser el asunto. Puede ser varias opciones, ¿no? Varias opciones, míralo cómo lo ha hecho Ricky Martin, cómo lo ha hecho Elton John, cómo lo han hecho muchas parejas homosexuales, heterosexuales, y yo creo que una de las más bellas es la adopción, definitivamente. Es un acto de amor, la adopción maravillosa, y por cierto, en un momento más hablaremos de alguien que adoptó a un niño con capacidades especiales. Exactamente, Gus, ¿por qué? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.